Bueno, hoy hay 12 kilómetros, hoy es jueves, tocan 12 kilómetros de montaña. Ahora, como veis, estamos en la montaña, un poco tarde, ahora tengo la vista, pero serán las 9 menos cuarto o algo así, 9 menos cuarto más o menos. Os he traído las baratas, las baratitas. A ver, son un poco calurosas, pero bueno, vamos a disculparlas. Cuando sea invierno irá muy bien que sean un poco calurosas. Ahora empalmamos 2 kilómetros de carretera más o menos. Y de nuevo entramos en la montaña otra vez. Ahora está bajadita, está muy bien, muy cómoda, buena pista. Luego nos tocará subirla, pero bueno, no es técnica, al menos es, por lo menos es sencilla. Que para la noche es mejor. Que para la noche es mejor. Llevo el frontal guardado, lo llevo aquí. Ahora lo he abierto y digo, que le he puesto pilas otra vez recargables, las he cargado. Digo, voy a extenderlo, vayamos hostia. Que luego falle. Me quede por aquí tirado de noche. Hoy vamos con isotónica llena más o menos a tope, ya lo he visto un poquitín. Llevo 3 kilómetros, 400 más o menos. Y nada, isotónica. Un poquitín de agua por si tengo que tocar algún gel. Llevo un gel y ya está, por si acaso. En principio voy a intentar, como el otro día, solo con isotónica. Me ha preguntado un compañero, dice, oye, ¿y no te notaste con la isotónica flojo? Los últimos repechones que voy llegando cerca a mi casa, noté un poquito de falta de algo de empuje. Pero bueno, si no vas a ritmo de competición se aguanta, ¿vale? Pero bueno, bien, fui bien. Y también comentaba otro compañero que decía, oye, dice, no, no, que entonces no te hidrata. Digo, no, no. Es que yo llevaba isotónica. Yo tiré el agua que llevaba, para no pensarme cuando vi, digo, no la voy a usar, tiré el agua. Pero me quedé con la isotónica. Es decir, yo fui con isotónica. Y además casera quedarme, no sé todavía. O sea, que yo fui con agua. No es que no fuera con agua. Iba con isotónica compensada con agua para ir correctamente, ¿vale? Que si no comes nada no te da sed. ¿Vale? ¿Cómo voy ahora? Bueno, 5 kilómetros y subiendo repechotillos. No es que se han exagerado, pero bueno. Lo justo va a fastidiar. Tranquilita. Ya llegamos arriba. Bueno, continúa suavecito. Bueno, pues, ya llegamos arriba. 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 Bueno, hoy he cambiado el muestreo de GPS, antes grababa cada 5 segundos la señal, digamos, el punto, y ahora he puesto que lo grabe cada 2 segundos, espero que sea un poco más estable y no me haga ser esas oscilaciones que me hacía de a veces de niveles que decía, ostia, otras veces me ha salido más, ya veremos, se supone que será más exacto, no hará, bueno, a 5 segundos no es que sea mucho, de 5 a 2, pero bueno, ya lo veremos hoy, a ver qué sale. Vamos a regalar un kilometrillo de ida y uno de vuelta, nos tocaría hacer 6 y darnos la vuelta, 5 o 600, ves, 33 minutos, a ver qué media llevamos, a ver si la dice, oye, mira, 10,1, a 10,1 por hora, vamos, bueno, costando que subidillas, vale, y desniveles, espera, bueno, muy poca cosa, 187 positivos, nos falta la mitad, pues mira, cerca de 400, un poco menos haremos, un poco menos de 400 quizás, vale, bueno, seguimos, seguimos, pues eso, regalaremos una, ahora me tocaría a los 6 darme la vuelta, pero regalaremos una, haremos 7 y saldrán 42 kilometrillos más, porque es que 12 realmente es poco, si tienes tiempo, tampoco se ha hecho de noche ahora, es un poco pena, ¿no?, suelo hacer 12. Bueno, son 7,130 lo que llevamos, voy a subir esta, esta subidilla y ya me doy la vuelta, 7,200, 7,300 me doy la vuelta, y ya está, voy a darle cañilla para arriba, como es lo último, y luego ya tarde la vuelta, para abajo, vale, listos, ahora, mira un momento lo que llevamos, 43 minutos, a ver, si así lo podéis ver, 43 minutos, 7,220, y a ver la media si cambia, a 10 por hora justo, y en minuto kilómetro, ahora cambiará, a 6, claro, si va a 10, qué tontería, del nivel 280, no se lo veis, 282, se está acabando de regular, que parece, como este en teoría lleva barómetro, el cacharro este, pues yo no sé muy bien cómo funciona, si coge la altura del satélite, digamos, por la posición, o coge la altura por barómetro, no lo sé, ¿vale? me doy la vuelta, que si no, luego la media, ya sabéis que empiezo a charrar, y la media sale baja, ¿vale? mira, para abajo, corto, bueno, le estamos dando toda la caña que podemos, como es un poco para abajo, no hay problema, cuántas ovejillas, cuántos ojillos, ¿eh? claro, no la das del lumbro, mira para abajo con esto para que no, mira cuántos ojillos mirándonos, ovejillas y cabras, pobres, bueno, seguimos, fijaros en lo que pasa, no se ve una mierda, no sé si ahora veis algo, se ve el camino, ¿veis? porque hay árboles por arriba y no se ve mucho, si no, con la luz de la luna se ve un poco, ahora vamos a oscuras total, cuando lleváramos un poco veríamos el camino, porque el ojo se va acostumbrando, pero bueno, yo creo que vosotros no veáis nada, así que voy a empezar a poner la luz, yo sí vería, ¿eh? con la luz de la luna, así un poquito de lo que queda, ¿eh? de noche, bueno, pues es muy importante, por eso siempre llevarse, aunque sea una pila pequeñita, una linterna chiquitina, algo, aunque sea andando, ver un poco de camino, si se te jode este, se te cae, se te rompe, se funde, algo, llevar algo, aunque sea una pequeña, una linterna mini mini, de esas de pila de reloj, algo que pesé poco, pero llevar algo, sobre todo si no conoces, si conoces, puedes decir, bueno, me oriento más o menos, camino ancho y voy tirando, pero si no, ¿qué? pues la has cagado bien, bueno, ya estamos saliendo, apago la luz para no deslumbrar, estamos saliendo de la, de la montaña ya, y vamos ahora, a los dos, o dos y pico de asfalto, y luego otro poco de montaña, y ya para casa, cruzamos, bueno, la parte peor que era, la subida esa de la montaña, que era un kilómetro, 100 más o menos, eso está hecho, voy con misotónica solo, me quedaba un poquitín, pero bueno, me quedan 3 kilómetros más o menos, yo creo que los echaremos bien, porque, no hay demasiado desnivel, ¿vale? entro por otra zona, no entro por donde siempre, tengo unos reprechones del copón, entro por otra zona hoy, entonces, no hay tanto desnivel, ¿vale? se está montando tormenta, ya lo avisaban en el tiempo, para esta noche, un poco de lluvia quizás, a ver si suerte llueve, a ver, a ver, que ya toca, que estamos más secos todos, 14, justos, justitos, justitos, a ver si pillo una luz, una luz buena, no sé, yo creo que está mejor, diría que esta, es un poco más buena, vale, pues venga, repasamos rápido, 14.02, 1 hora 21, a 10, a ver si cambia, 10,3, mira, lo hemos mejorado bastante, 10,3, lo hemos dado caña hoy, kilómetros hora, ahora se tiene que actualizar, 5,45, vale, pues par de aquí ya está, 5,45 kilómetros, minutos kilómetros, del nivel, 429, bastante razonable, a lo que hemos hecho, yo creo que sí, 4,29, vale, positivos, y ya está, ahora no me dice las calorías, si no lo paro, no me dice calorías ni nada, eso luego me dice, bueno, baja de peso, calorías y torreo, pues venga, sí, isotónica solo, mira, más sobre este poquitín, una poquilla, agua, está intacta, la misma que habéis visto antes, pues la misma es, y el gel lo he llevado aquí, el gel, no, aquí abajo, aquí, espérate, la prueba del delito, de que no lo he gastado, está sin gastar, ultra cal 700, cada vez me gustan más, ya veremos, pero cada vez me gustan más, no dan mucho tirón, solo te mantienen, pero oye, van estables, no te dan sé más o menos, bien, o sea, si algo te va bien, aunque no te dé mucho apretón, pero bueno, lo iremos, les iremos dando, he comprado dos cajas, pues yo creo que la gastaré bien, vale, pues venga, lo dejamos hasta otra, hoy jueves, si me da tiempo, lo edito corriendo, y lo subo ahora de madrugada, a ver si me da tiempo, y tengo pendiente grabar, una hoja de cálculo, para, cuando bajas, cuando te estás haciendo dieta, la dieta que aún no hace la suya, lógicamente, yo no soy médico, pero es un organismo, organizador, perdón, en hoja de Excel, para que, tú te pongas un proyecto, y digas, yo cuánto voy a estar haciendo dieta, qué voy a estar haciendo, régimen un mes, dos meses, te lo calculas solo, le dices, cuánto voy a bajar cada día, si bajo cada día 50 gramos, cuánto habré llegado al cabo dos meses, y te vas marcando cada día, lo que tienes que pesar, para que tú bajas a la báscula, y digas, hoy cuánto tengo que pesar, al levantarte por la mañana, te miras, que estés bien vacío, meao y tal, te pesas, y dices, vale, peso lo que tengo que pesar hoy, muy bien, uy, estoy un pelín más gordillo, hoy con más cuidado, hoy cuidado, que tengo que bajar todavía 100 gramos, y te vas regulando, entonces, te haces un objetivo, de tal a tal, en dos meses, o en el tiempo que tú quieras, se puede cambiar, y le puedes decir, cuánto quieres bajar cada día, quiero bajar 25 gramos, quiero bajar 100 gramos cada día, le pones el dato, y él te lo calcula todo, muy bueno, y desde el peso que tú le dices, ¿qué peso? 70, 80, lo que peses, se lo pones, y dices, objetivo, abajo, y sabe lo que vas a pesar en tantos días, una maravilla, bueno, es simple, es un organizador simplemente, vale, venga, hasta otra, hasta luego.